No todas las noches yo tengo el privilegio de presentar a una mujer que fue considerada como la más hermosa del universo. Eso fue en el 2001, pero ella está igualita, así que no te hago esperar más, Pam. Con nosotros esta noche, Denise Quiñones, bienvenida. ¡Bienvenida! Eterna Miss Universe. Hubo una generación de Miss Universe, bienvenida. Gracias. Hubo una generación de Miss Universe que, señores, pasa el tiempo y están como igualitas, que pueden ir a concursar de nuevo y ganan de nuevo. Muchísimas gracias. ¡Bienvenida! ¡Cállese! ¿Cuándo ser Miss Universe, Denise, llega un momento en que se convierte en algo negativo? O sea, no negativo, pero como molestoso, ¿o no? Fíjate, es un trabajo cansón. No es tan glamoroso como tal vez la gente puede pensar. Es muchísimo trabajo. Es muy intenso. Es un año realmente bien intenso. Estás viajando constantemente. A veces viajas 20 horas para ir a un país como Tailandia, Indonesia. Estás ahí tres días de trabajo constante y luego regresas a Nueva York y luego a la semana tienes que volver. Es el nivel de intensidad bien fuerte. Pero me refiero ya, pasando todos estos años, ahora tú estás involucrada en proyectos distintos, en cine, has hecho teatro, de todo un poco. ¿Cuándo el título de Miss Universe se convierte, o si se convierte, por no sé si se convierte, como en, ah, Miss Universe. Ok, ya, eso pasó. Pues fíjate, en mi caso, bueno, ya han pasado varios, varios añitos, unos cuantos nada más. Hay que calcular tanto, ya fue Miss Universe y punto, no averigüe el año. Pero luego ya, después que entregué Corona realmente yo, yo me despegué bastante de lo que es ese mundo del modelaje, el mundo de los concursos de belleza y me dediqué por completo al teatro, que es algo completamente distinto y tal vez en ese ámbito pues pude como escapar un poco, como quien dice, este, toda esta carga, ¿no? Este título de lo que fue Miss Universe. Así que no, no lo veo, o no ha sido como un peso para mí. Ok, qué bien. Actualmente estás viviendo en Puerto Rico. Sí. Estuviste un tiempo aquí en República Dominicana. Así es, que me encanta. Estuve como tres años aquí. Sí, luego fuiste, estuviste en Estados Unidos, ahora estás en Puerto Rico. Cuéntame cómo te ha ido, te has adaptado nuevamente a tu vida boricua. Ay, sí. Llevaba ya casi 13 años fuera de mi isla y ya me hacía falta. Ya llevaba casi cinco años, todavía estaba en Nueva York viviendo. Luego viví aquí tres años y ya, ya estaba como que con este deseo. Y cuando ya veía el resto de mi vida ya sentándome, como verdad, todas estas ilusiones que tengo algún día de tener familia y todo eso, siempre me he visto en Puerto Rico. En Puerto Rico. Así que, pues, decidí ya tomar la decisión y ya llevo un año radicada como tal. Allá tengo mi casa, ya estoy echando dos raíces poco a poco. Y el cantaíto encendido. Sí. Sí. Sí, porque cuando tú estabas aquí, o sea, obviamente tú tenías tu cantaíto, pero ahora está. Ahora está más. No, y cuando llegué a Puerto Rico, que cuando vivía aquí, cada vez que iba a Puerto Rico, yo no lo notaba, pero todas mis familiares, mis amigas. Pero, muchachos, ese acento, tú estás bien aplatada. Porque tenía el acento de aquí, de República Dominicana. Y yo no me daba cuenta. Pero eso siempre, eso siempre se pega y es lindo. A mí me encanta el acento de aquí. Bueno, tú has hecho muchos proyectos en República Dominicana. Has hecho teatro. Estamos hablando del musical Chicago, que fue en el 2010. 2010. En el 2010. Y fue todo un acontecimiento escénica. O sea, la puesta en escena, las actuaciones, la caracterización, todo fue espectacular. Fue un sueño. Ha sido de una de las cosas que, de mi carrera, que yo he hecho en mi vida, que más te digo, que más me he gozado, pero a un nivel que no te puedo ni explicar. Bueno, yo diría que la primera o la segunda en mi lista de cosas de mi carrera que yo más me he disfrutado. Ha sido el musical. Bueno, también hiciste adulterio, que estábamos hablando también de eso en teatro. Tuviste la oportunidad de hacer Mujeres Asesinas, que fue la serie de televisión de Alfonso, donde, bueno, se relataban historias de mujeres. Hiciste cine también con Alfonso. Ahora te preparas para un nuevo... Locas y atrapadas. Para un nuevo... Locas y atrapadas. Para un nuevo proyecto cinematográfico que es muy esperado en la República Dominicana. Sí. Puesto pa' mí. Puesto pa' mí. Cuéntame ahí, ¿cómo llegas al film? Estoy bien emocionada con este proyecto. Le doy las gracias a David Collado y a Entrepreneur Films, que fueron los que me extendieron la invitación. Primero hice el que mucho abarca con ellos. Claro. El que fue una comedia romántica súper chévere. Y ya a raíz de ahí, pues ya pensaron en mí entonces para este proyecto. Y estoy bien contenta. Y como tú dices, es sumamente esperado. Acabo de llegar realmente al media tour, pero ya puedo sentir y estudiar tanto de la expectativa que hay. Y más con los dos protagonistas, que a un nivel musical del género urbano, pues tienen tanto arraigo y tanta fama y popularidad aquí. Y verlos pues ahora como actores, ¿verdad? Desenvolviéndose en su primera película, pues ha sido bien chévere. ¿Qué personaje juegas? Bueno, mi personaje se llama Anel y ella es locutora. Ella tiene un programa de radio de música urbana en Puerto Rico. Y luego la trasladan aquí a República Dominicana. Empieza a conocer talento nuevo, como ella dice, sangre nueva, música nueva. Y en esto pues se topa con el personaje de Mozart, que en la película se llama Aníbal. Y rápido ve el talento. Reconoce el gran talento que tiene, el potencial que tiene. Entonces se lanza junto a él la aventura de verlo crecer y ayudarlo a crecer como artista y se convierte en su manager, como diría, su representante. Ok. Y tú, ¿qué es? Bueno, van a tener que ver la película, a ver. Ah, que dicen que sin su novio también hay besos o cosas así. Vayan a ver la película para que se enteren. Hay sorpresitas, señora. Hay que dejar cosas como sorpresa, ¿verdad? Claro, claro. Totalmente, totalmente. La química con Mozart detrás de cámaras, ¿cómo fue? ¿Lograron entablar una relación fluida? Súper chévere, súper chévere. Mozart es una persona, además de talentosa, es un gran ser humano. Y yo he visto también aquí el público como lo quiere, más allá de como artista, sino como ser humano. La humildad que tiene, la entrega que tiene. Y fue bien chévere también poder ser parte de ese proceso. Él tenía, ambos, él y el mayor, pues tenían a su acting coach, que es Yamilé. Pero poder ser parte de esas primeras escenas de él como actor, pues fue un proceso. Un principiante, un novato. Sí, totalmente, totalmente. Pero sumamente natural, sumamente natural y todo fluyó súper bien. Qué bien, qué bien. La película se estrena ya ahora, ¿eh? El 13, el 13 de agosto, ya este jueves. Mañana es la premier, la premier para prensa, invitados especiales y eso. Y ya el 13 está en todas las pantallas para que la gente pueda ir a disfrutarla. ¿Qué esperas tú con este nuevo trabajo hecho para República Dominicana? Y yo estoy segura de que va a ser un trabajo que se va a poder exportar. Sí, totalmente. Yo creo que va a romper muchos esquemas de cosas que se han hecho aquí. Yo tengo entendido que es la primera película realmente así urbana, de tema urbano así que se hace en la República Dominicana. La música es increíble. La historia, es una historia, son dos historias bien distintas que siguen a estos dos personajes y cómo tienen que luchar, sacrificarse y ver todo ese arco de superación desde abajo hasta lograr el nivel de fama que alcanzan. Así que esas dos historias de superación, pues yo creo que es bien importante para los jóvenes ver que tienen que realmente, para lograr las cosas, tener muchísima pasión, que no es de un día para otro, es un proceso y tienen que tener mucha disciplina también. Qué hermoso. Me encanta. Bueno, la semana pasada tuvimos a Mozart aquí, tuvimos también el mayor y la verdad es que hay mucha energía, hay mucha pasión detrás de este proyecto. Y ya falta poco, falta poco para el gran estreno de Puerto Pa' Mi. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, Denise se queda con nosotros porque yo quiero conocer el lado romántico de Denise. ¡Ay, Dios! Vamos a conocer el lado romántico y eso será justo después de la pausa. ¡Ustedes no se muevan! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Qué! ¡Oye! 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 ¡Uy! 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 ¡Hola, Bení! ¡Anda, el diablo! Yo tenía como 10 metros, usted me llaman, tú estabas metida, desgraciada. ¡Qué cariño! ¡Hola, Pamela! ¡Hola, Marita! ¡Pues no lo digas así, tampoco! ¡Uy! Ya somos amigas, ya. Somos amigas, muchachas. Nosotros nos hemos hecho esto. Yo te enseñé a todos esos movimientos. Claro, ven, dale un chico, para que yo vean cómo es. ¡Ah, no, dale tú, yo te enseñé! ¡Ya te aprendiste! ¡Vente, dame a caber! ¡Dale, dale, tú sabes, tú sabes, tú vas a ver nada, dale! Es que esto es muy grande. ¿Cómo que hay que hacerlo así? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, pero tú sabes! ¡Yo, yo le meto, yo le meto! ¡Venga acá, pues ella es de la mía! ¡Claro! ¡Wow! ¡Estoy puesto para ti hoy! ¿Estás puesto para mí? ¡Puesta, puesta para ti! ¡Puesta, puesta! ¡Estás puesta para mí! ¡Ay, Dení! ¿Qué pasó, Marita? ¡Eh, no, qué estoy pensando! ¿Tú sabes que yo lo mío es ilustraría a la gente para que pueda hacer la cosa como tiene que hacer la mujer? La mujer que no sabe lo que va a hacer tiene que joderse. ¿Cómo así? Mi amor, oye lo que es. Hay que saber, cuando tú mangas a un hombre bueno, un buen partido, que está en el partido del gobierno. Y cuando tú mangas a uno que no es del partido. Ok. Entonces hay cosas que le pasan a esa mujer que mangó un buen partido, a la que no mangó un buen partido, que puede ser cualquier buen mozo del barrio que no sirve para nada. Ok. Porque no tienen que caerse muertos. Ok. Entonces yo te voy a decir la diferencia que hay entre esas dos mujeres. Ok, dime. Por ejemplo, si mangas un buen partido que es un funcionario, cuando la llevan a cenar, ¿y dónde la llevan el del partido? A un restaurante. ¿A dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Sofía es el restaurante exquisito para ir. Uy, perdón. Si mangas un tigre de barrio, ¿tú sabes dónde vas? ¿Dónde juegan a la lengua? ¿Qué es eso? Juan a la lengua es una señora que vende lengua y vende todos los animales que tienen que ver con lengua. Mi amor es más buena. Yo he comido muchísimas de esas porque yo nunca he podido mangar a un funcionario. Es lengua. Entonces si es, si es una mujer que manga a un funcionario, entonces los zapatos de ella son de zapatería. Claro, de zapatería. Ajá. ¿Dónde tú crees que yo voy a decir zapatería? Ajá. Porque son zapatos finos y caros. Ahora, si es una mujer que manga a un tigre de barrio, que no tiene un chele, entonces los zapatos de ella son de una señora que los vende a dos pagos. Los quince y los treinta pagas a dos pagos y entonces tiene los zapatos. ¿Y qué? Ok. Si es una mujer que manga a un buen funcionario, entonces los celulares que ella le regala son un iPhone 6. Ajá. De los buenos. ¿De los que tú tienes, Pamela? No, mi amor. Yo tengo otra. Bueno, pues de eso que tú tienes un Samsung S6, que yo qué cosa de esa buena. S6. Al final es S6 todo. X-Ace. ¿Cómo se llama el maedito celular? Samsung S6 Edge. S6 Edge. Ok. Pues entonces, si es una mujer de un barrio que mangó un tigre de un barrio y entonces nos mangó un funcionario, entonces los que tienen un celular usado o robado de donde Billy es técnico, que él se lo roba y lo manipula. ¿Tú ves? Ay, no, Marita. Si es una mujer que mangó un buen tigre, que es un funcionario, entonces los trabajos de ella son secretaria en la misma secretaria donde él está trabajando, es un funcionario. ¿Becada? Es becada con todo, porque ella no tiene que ir ni siquiera, es una botellita buena para ella mangá y su cuarto. Para no tener que molestar mucho del tipo. Ajá. Entonces, si es una mujer que mangó un tigre del barrio, lo de ella es trabajar en una casa de familia de una amiga de él que tiene cuarto. ¿Tú ves cómo es? Marita, pero yo creo que usted está orientando mal esos mensajes, porque la mujer lo que tiene es que trabajar, preocuparse por trabajar para conseguir su buen celular, su buen zapato. Bien, tiene que trabajar, pero si consigue un manga, donde mangá hay un tigre bueno, entonces si vaya a bailar un concierto. No, si es trabajadora, si es decente, Dios le va a mandar un buen partido. Ahora, oye bien, oye bien, si va a ver un concierto, el concierto es primera fila de Ricardo Aijona, con todos los poderes. Pero sí, sí, pero súmase. Pero todo eso lo puede conseguir una mujer, si es una mujer que mangó un tigre del barrio, los conciertos son de Pachuco y Cailota la más barriada. Van a ver estos shows. Entonces ya para finalizar y para irme, si le roban a ella andando con el tipo, le roban un role de seis millones de pesos. Si es de aquí y le roban a ella y al marido de ella, que se lo consiguió en el barrio, le roban un celular barato, 300 pesos que tenía la caetera y una cadena de golfis. No vemos que tengo que decirme porque tengo una vaina allí. Te quiero, mi amor. Ponte para lo tuyo, me manda un tigre bueno. Ponte tú para lo tuyo. No, mi amor, estoy en lo mío. Ay, Marita, por Dios, ¿cuándo es que Marita va a aprender? A ver, oye, ella viene aquí por lo menos quincenal y no termina de aprender. Sí, no, esos consejos no estuvieron. Hacemos una pausa, cuando regresemos, Denise, sigue con nosotros, no se muevan. Cuando regresemos ya escuchaste en estudio, en vivo, Denise Quiñones, así que quédate con nosotras. Bueno, lo que pasa es que estamos poniéndonos al día también, porque teníamos mucho tiempo sin ver. Nos hablábamos de los proyectos que tienes actualmente en Puerto Rico, en lo que estás haciendo. Sí, así estaba. Estoy haciendo televisión. Hace poco terminé una serie que se llama Incógnita, para allá la televisión allá en Puerto Rico, que hicimos la segunda temporada. Ya habíamos hecho la primera temporada el año pasado y pues el canal nos cogió ahora para otra temporada más. Estoy haciendo, este año pues soy también la madrina de la Sociedad Americana del Cáncer allá en Puerto Rico y en octubre voy a estar haciendo un tributo, un concierto, tributo a Soraya, la cantautora que ya se cumple los 10 años de su muerte de cáncer de seno y voy a estar haciendo un concierto de tributo a ella y para regalar fondos para la fundación. Me encantan sus canciones. Sí, sí, sí. Y muchísimo cine aquí, que sigo haciendo acá también en República Dominicana. Déjame ver, soy la embajadora de Toes, las prendas. ¡Ay, sí! Que me fascinan. Así que estoy haciendo muchísimo. Hay mucho trabajo, haciendo lo que te gusta, que es lo importante. Bueno, pues vamos a ponernos un poco más románticas ahora. Entonces, obviamente vamos a, bueno, yo te voy a explicar de qué se trata esto, pero antes quiero saber si estás enamorada. Estoy enamorada de la vida, de mi carrera. Actriz, eres actriz definitivamente. Sí, soy actriz. ¿Tu corazón está conquistado ahora mismo en la actualidad? A mí me conquista todo realmente, me conquista lo que hago. Mareo, 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 porque hay una bramamina. No, pero es verdad, no estoy diciendo falsedades aquí. Me conquista lo que hago, me conquista muchas cosas. Ok. Bueno, ok, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ok, mira, vamos a completar un poema. Te voy a poner una musiquita de fondo. Hay un poema que está escrito ahí, tú lo vas a ir leyendo. Tienes que darle, estoy media ciega. Tienes que darle al poema, Denisa, es muy importante, carácter, darle forma, ok. Y sentimiento, es muy importante el sentimiento. Entonces, tienes que completar siempre la última frase. Falta una palabra, entonces es lo primero que te venga a la mente. Dios, a esta hora de la noche me van a poner a mí a pensar así. Sí, sí, sí. Ok, pues puedes arrancar cuando quieras. La noche se hizo larga, mi boca sabía amarga, mi mente decía a la carga, y con tus manos agarraste a mí. Mi falda. Muy bien, muy bien, sí, sí, yo tenía manga como opción, pero muy bien la falda, porque le pudo haber agarrado la falda, y eso también es muy sexy. Sí, 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 la falda es más sexy que la manga. Ok. Caminamos por la calle repleta, siendo yo mujer completa. Una, dos, miradas coquetas. De mi pecho querías las... Las pesetas, no sé. Las mentas, las mentas. Las mentas. Porque yo voy a escuchar, ahora tú voy a entender, las mentas. Es que aquí te voy a dar otras cosas. Ok. Las mentas que guardaba en mi bolsillo, parecía algo sencillo. Me conoces al dedillo, y por dentro repetías, eres un... ¡Ay, Dios mío! Un chiquillo. Muy bien, excelente, excelente, un chiquillo. Ay, Dios mío, estoy sudando aquí, ok. Qué luna la que brillaba, qué silencio nos acompañaba. Todo esto allí pasaba, mientras yo a ti te lo besaba. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te la estás buscando como una sola. ¡Es el poema eterno! Todo eso por no haberme dicho si te ha conquistado. ¡Ay, Dios mío! Andábamos en moto. Jugamos hasta la loto. Parecíamos dos tontos. Sé que deseabas mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Fondo. ¡Claro! Llegar al fondo, llegar al fondo. Ya estamos en la última, ya llegamos a la última. Ok. Adiós, te digo en este poema. Bajo este sol que ya quema, aunque me mate la pena, recordaré por siempre tu melena. ¡Súper mujer avispada esta! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Inteligente! Esto no se puede hacer a estas horas. ¡Ay, muchísimas gracias! Y mira lo que tengo para ti, para que te lo lleves como un recuerdo de esta visita, sigue la noche. gracias antonio páez quien es el creativo del lomo tt es una taza hecha con tu caricatura nuestro lobo para que te puedas tomar tu cafecito en la grasa de un millón muchas gracias gracias por recibirme gracias siempre poder por el cariño de verdad éxitos mañana en la primera de puerto para mí gracias a todos los cines de la república dominicana y bueno un triunfo más un éxito más para el cine local y amén gracias de mis de la república dominicana tu patria también y nosotros ya 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 se ha fin y finito se acabó baba y chau hasta mañana muchísimas gracias denis por habernos acompañados esta noche por supuesto a ti te decimos que mañana a las 11 no puedes perderte el programa porque tendremos con nosotros al sensato del patio a quien sigue la noche así que muy buenas noches y hasta mañana gracias a todos y a todos y a ti chicos a la bit de la república así que gracias a los estudiantes en la república y nos vemos en el video chicos a todos y entonces a todos y vamos a ver si nos vemos en la parte de la no así que vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si hubiera un